mucha atención tenemos mucha más información sobre venezuela de último minuto eeuu le da una advertencia a padrino lópez le han puesto una recompensa de 5 millones de dólares a michael moreno esa es una señal inequívoca que necesita padrino lópez para que sepan que él podría ser el próximo le podrían poner hasta 10 millones de dólares de recompensa algo que podría hacer que padrino lópez se sienta muy incómodo y que de pronto pueda verse su seguridad afectada la de él y la de su familia eso podría hacer que él incluso viaje españa en una extradición o un auto exilio pero eso no va a suceder hasta que padrino lópez antes de algún tipo de señal a eeuu de que podría ayudar en la transición siempre se ha hablado de que putin y donald trump han estado conversando sobre una transición se sabe que para ello se necesita a las fuerzas armadas de venezuela no puede ser como ocurrió en panamá en donde éstas quedaron fuera de territorio una vez que eeuu piso tierras panameñas pero cuando hablamos de las fuerzas armadas de venezuela estamos hablando de miles de soldados y por supuesto debido a la gran cantidad de grupos rebeldes grupos no deseados soldados extranjeros para una transición se requiere al afán si no es padrino lópez podrá ser otro general recordemos que nicolás maduro intenta tener algo de lealtad haciendo ascensos a las fuerzas armadas cuando ya eso no es necesario hay más generales que naves en venezuela muchos de ellos ya no tienen ni siquiera funciones que hacer padrino lópez podría considerar ser la transición entre el gobierno de nicolás maduro la dictadura y el de juan guaidó para una transición y unas nuevas elecciones padrino lópez podría todavía considerar eso las opciones serían hacer eso o caer al igual que nicolás maduro maduro va a caer es una certeza todo el régimen incluso los chavistas saben que eso es lo que viene el asunto es cuando mi padrino lópez tiene una nueva oportunidad para ponerse del lado de la constitución y es probable que elliot abrams junto a muchos otros mensajeros desde la casa blanca mantengan aún comunicación con padrino lópez de lo contrario ya se sabe lo que va a suceder padrino lópez será también sancionado y tendrá una recompensa posiblemente de 10 millones de dólares para su captura en ese momento veremos si eso podría agitar a los militares internamente y algunos de ellos podrían incluso hasta detener a padrino lópez díganos usted qué opinas déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal